Todos quieren ver para el canal, hicimos un poquito para allá el colchón tirado y pues vamos a intentar subir para acá sin manos ni rodillas y miren, vamos a tener los brazos atrás, atrás, vamos a tener los brazos atrás, así que empecemos. Tres, vamos a tener la cama, espérense, vamos a tender la cama. Tengo Minecraft, no es, ahí está, es mi Minecraft, es mi Minecraft, así, hay que apagar el Playstation, vamos a apagar el Playstation, ok, vamos atrás, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Con el cuerpo! ¡Ahora! Y ya no se puede, acuérdate que nos, nada más es con los pies. ¡Ay! Ok, y miren, sí, sí está la cama, sí está la cama. Se mató, mírense, espérense, espérense, miren, sí está la cama, sí está la cama, ahí tira. Tengo doce de pila. Se está muriendo. Sí, manos, sí, manos. Sí, manos. Ay, no, con la borrilla. Ya no se puede. ¡Aaah! Solo es con los pies. Ok, no más con los pies. Lo pasé, chicos. Está bien, sí, sí, sí. Otra vez. Arre, a la segunda que la vayan pasando van a aventar cajitas de Nesquik. Sí. Y si le atina una, va a perder. Espérate, yo te digo cuando puedas empezar. Ok, ahora nos van a lanzar cajitas de Nesquik. Si nos atinan una, perdemos. Una, dos, tres, ya. ¡Aaah! Me dieron. Ya, perdón. Ok, espérate. Déjame, déjame. Tres, dos, uno. No se vale estar aquí, ¿eh? Ok. Es el que no se va a venir, vale a venir aquí. Ok. ¡Ay, no, no, no! Me ha morido. Ya había muerto, idiota. Tú vas todavía en el núcleo. Espérate. Ay, me caigo. Tutorial. Literal, pero solo ya... ¡Aaah! Me dieron. Dos, tres. Pero se dejó, me dejó, me dejó, me agarrar. Mira, es muy rápido. Esto va a agarrar de municiones. ¡Ah, no, no se vale! ¡Dale, dale, ya, corre! ¡Te he hecho el día! ¡Te vi, te vi! Son las tres, ¿eh? Sí. Y ahora se puede aquí. ¡Ay, pues dale, gallina! ¡Te estoy dejando! ¡Me tocan! ¡Ay, güey! Pero no, 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 no. Ok, amigos, hasta aquí me da desprende. ¡Sébastos!